la contrabajista indomable es un espectáculo de teatro y humor musical la idea nació como un homenaje a mi padre que fue durante 30 años el fotógrafo oficial de le luthier y por supuesto está inspirada en la obra de estos genios que llevo en mi memoria desde la infancia su vida su obra y su discutido talento demuestran que su adn lleva la herencia inconfundible del insigne johan sebastian mastro pierdo la contrabajista indomable es leona tostoyevskaia una absurda e improbable estrella mundial del contrabajo que es además activista por la conservación de los animales en peligro de extinción como activista y líder de su fundación animales somos todes leona tostoyevskaia viene trabajando hace años por la conservación de los mamíferos de gran tamaño mamíferes de gran tamaño la obra está dividida en cuatro partes la primera es la presentación de ella como solista clásica la segunda parte es una gira que ya sea buenos aires y una desventurada relación con el tango y su profesor de baile ah 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 la tercera es leona en las redes sociales ella como mujer artista emprendedora e influencer muy torpe por cierto facebook twitter instagram youtube tiktok stories reels and comments give me like vende vende te vende me estoy online comprate estoy de oferta y la cuarta es ya su desvarío final es el colmo de sus delirios de grandeza en donde aparece greta thunberg para decirle que su música es la salvación de la crisis planetaria tía tenemos que mejorar la calidad de la música en nuestro planeta la contaminación acústico musical está destrozando la paz en el mundo ella no está sola sino que está secundada por dos excelentes actores y dos personajes desopilantes que son el presentador hola soy javier godino e interpreto al presentador en la contrabajista indomable y la pianista hola yo soy laura nadal en la obra hago de anastasia malova soy pianista y además interpreto el papel de greta thunberg y de una psicoanalista muy seria la puesta en escena es a cargo del reconocido director y maestro del clown argentino hernald gené y además contamos con el enorme honor y privilegio del apadrinamiento de un gran amigo de mi padre que es el mismísimo jorge marona miembro fundador de le luthier como nuestro asesor en humor y como es una producción independiente hecha a pulmón y corazón os necesitamos os animamos a los futuros espectadores a ser también desde hoy productores de la contrabajista indomable y eso como es se trata de una campaña de crowdfunding para los que no saben lo que es esto es una manera de ser parte de la producción de este proyecto con las colaboraciones para financiar toda la producción a cambio de recompensas que pueden ser entradas preferenciales posters encuentros con los artistas sorpresas y muchas cosas más que les iré contando los espero en la plataforma de ulule para poner en pie a la contrabajista indomable bueno si ella está de acuerdo no hola no y y y y y y y y ¿Por qué no te callas?